Hola, hola, bienvenidos a la jungla de los Playoffs por última vez este año. Se han acabado las finales y han ganado los Warriors. O sea que felicidades a todos los seguidores de los Warriors. Ya sabéis que no es mi equipo favorito, pero eso no quiere decir que no tenga una gorra maravillosa de la que enseguida os digo el ganador. Hoy, el final del vídeo, es brutal porque tengo que regalar esta maravilla y, atención, esta otra. Ahora, hoy repasaremos el bracket y veremos quién se lleva la camiseta de Harden, el que lo haya hecho mejor de entre todos los participantes. Muchísimas gracias a todos, nos lo hemos pasado muy bien, tanto los del NBA Café como yo, jugando con vosotros. Casi tan bien como se lo han pasado los Warriors jugando con los Caps, porque no han tenido oposición. Perdieron un partido y ya está, pero no han tenido ni un solo problema en todos los Playoffs y casi en toda la temporada. Es muy difícil encontrar eso. Siempre se dice, si recordáis, que para ser campeón hay que sudar, hay que sufrir. Tienes momentos de mucha adversidad y es verdad, si vas repasando, recuerdas, la gente piensa, ah, los Bulls de Jordan eran un rodillo y tal. Bueno, ojo con los Bulls de Jordan, porque el último anillo que ganan en Utah, sudaron muchísimo contra Indiana. Llegaron a un séptimo partido, ahora nadie se acuerda, pero un séptimo partido en la final del Este, con Reggie Miller ahí tirando tiros decisivos, sufrieron. Lógicamente, los Celtics de 2008 tuvieron séptimos partidos casi en cada ronda. Es que Atlanta, es que Cleveland casi les elimina. Los Lakers, por supuesto, de 2010, el segundo anillo de Pau contra Boston, también se fue un séptimo. Bueno, el año pasado mismo, no hace falta ir muy lejos del año pasado entre Cleveland y Golden State. Pero este año ha sido uno de los años más plácidos que se recuerdan y con un camino de rosas para el campeón. Hecho que demuestra para mí dos cosas. Una que siempre hemos dicho, que es que los Warriors son muy superiores, es un muy buen equipo de baloncesto. Y la otra, que la NBA no está en el mejor momento de su historia en cuanto a competidores, en cuanto a alzar la mirada y ver muchos equipos que pueden ganar el Este o el Oeste. No, la verdad es que no es el caso. Y supongo que este era el desenlace lógico, teniendo en cuenta que al equipo que tenía Golden State le ha sumado Kevin Durant. Y ahí llegamos a otro de mis puntos favoritos. Otra final de Stephen Curry, otro MVP que se lleva otra persona. Tres finales, cero MVPs. Igualito que Jordan, y que Magic, y que Isaiah Thomas, y que todo lo que ya sabéis. No me voy a hacer más pesado, pero merecidísimo el MVP para Kevin Durant. Y hay que decir que son las mejores finales de Curry. O sea, si sois fans de Curry y habéis visto esas finales, no miréis las anteriores. Porque seguramente saldréis perdiendo. Ha sido muy superior Golden State, sobre todo gracias a Kevin Durant. Otra cosa por la que no destaca especialmente la NBA actual es por la defensa. No hace falta, ya sé que es mucho más divertido ver puntos. No hace falta volver a las épocas de Larry Brown y de Popovich, el Popovich antiguo, que querían jugar ahí a 80-90 puntos. No hace falta, pero bueno, esto es una locura. O sea, no es normal en una final de la NBA promediar 118, 120 puntos. Es que en cada partido ha sido una locura. Tanto Golden State como Cleveland, incluso el partido que gana Cleveland, no defiende. Es que no defiende casi nadie. En cualquier caso, como siempre, han sido unas finales que valen mucho la pena vivir. Y sobre todo vivir aquí, en el NBA Café. Se han vivido así. Y eso es solo un pequeño resumen de lo que os espera si venís al NBA Café cualquier día, cualquier tarde, cualquier mediodía, cualquier noche. Os lo pasaréis muy bien. Veréis una maravilla de instalación única en Europa. Y entre tú y yo la comida está buenísima. Lo mejor que tiene Golden State es la edad de sus jugadores o de muchos de sus jugadores. Hay Warriors para rato. Tienen el problema contractual. Acaba contrato Stephen Curry, pero seguro que con el nuevo acuerdo televisivo encuentran una forma de hacer que todo el mundo pueda convivir. Y si eso funciona, tenemos Warriors para rato porque no veo muchas estrellas establecidas que se muevan o que parece que se vayan a mover. Si me dijeras que Anthony Davis, que Cousins podrían ir a Cleveland o a un equipo, a Boston o un equipo que esté a uno o dos pasos de competir por el título, te diría algo diferente. Pero veo que todo el mundo se quiere y hacen bien reforzar a través del draft porque el de este año y el que viene parece que son drafts bastante buenos en cuanto a calidad de jugadores. Con lo cual, el draft va para largo. Tienes que formar a tus jugadores. No veo ahora mismo, en los próximos dos o tres años, si no hay ninguna novedad, que alguien le pueda plantar cara a este equipo. A ver, puedo parecer que saco pecho porque he acertado que Carrey no era el mejor jugador de su equipo pero la verdad es que soy un hombre derrotado. No solo porque pensaba que Cleveland iba a ganar más partidos, sino porque mi bracket ha sido un desastre. Georgina, Georgina me ha ganado, sí, hola, me ha ganado por 55 puntos. Y eso que ya había puesto que los Celtics llegaban a la final, rollo piqué, ¿sabes? Pero bueno, eso no es lo importante del bracket. Lo importante del bracket es saber quién se lleva esta maravilla. No ha llegado a la final, no ha ganado ningún anillo, pero vaya temporadón del señor James Harden, la barba más famosa de la NBA. ¿Para quién es la camiseta de Harden? ¿Quién ha acertado nuestro bracket de Playoffs in the Jungle? Muchísimas gracias a los varios centenares de locos que han participado con nosotros. Hemos sido de los brackets más seguidos en todo el mundo en este bracketology particular, pero solo puede ganar uno. Y ese uno ha sido con 390 puntos, acertándolo todo, hasta el color de las uñas de la chica que se sentaba en la fila 3. Eso también lo ha acertado. Lalo NBA, Carlos Yagüe. Lalo NBA, felicidades para él. La camiseta de Harden ha ganado a uno de mis favoritos. Yo lo siento, Carlos, te felicito, pero yo iba con Muscala con hielo. Me encanta el nombre, Muscala con hielo, que ha quedado segundo. Pero el ganador ha sido Carlos. Lalo NBA, para ti, esto. Y muchísimas gracias también a todos los que habéis enviado fotos con el hashtag Playoffs in the Jungle. Son buenísimas y me jode mucho no poder dar premios a todas. Pero habrá más años y más oportunidades y más premios, que eso lo explico ahora enseguida. Pero el ganador de esta gorra, de los Golden State Warriors, campeones de la NBA, y que me voy a poner... No, no me voy a poner porque no me atrevo. Es Javi Castro. Javi Castro de Sevilla, que hizo esto que estáis viendo y que también hizo en su día Nate Robinson, en un Knicks Rockets, que tiene, yo diría, el mismo mérito casi. Taponar a Yao Ming. A ver, es verdad que en el caso de Javi, era una figura de cera y no se podía mover. Pero bueno, oye, que le quiten lo bailado, ¿sabes? Para él, la gorra de Golden State Warriors. Bueno, de verdad que ha sido un placer, un honor, trabajar aquí con esta gente. Lo seguiremos haciendo. Tenemos muchas más cosas pensadas para el futuro. Un placer estar en el NBA Café. Estar con vosotros. Seguiremos haciendo vídeos de NBA. Cada martes y cada jueves seguirá viendo vídeos de todo, y top tens, y gameplays a lo mejor, y en fin, muchas historias de Wilson, de lo que sea. Pero aquí acaba Playoffs in the Jungle, aunque ojo, como digo, no en YouTube, pero sí en mis redes, tengo más regalos para vosotros. Porque de todo lo que he sorteado aquí, Gentileza del NBA Café, tengo copias y no me las voy a quedar todas. Así que atentos a mis redes, a mi Twitter, a mi Instagram, arroba a Dani Senabre en Twitter, arroba a Dani Senabre en Instagram. Ahí vamos a regalar, pues eso, gorras, pelotas, camisetas, en lo que queda desde ahora y hasta que empiece la nueva temporada de NBA. Atentos. Y ya está, espero que os lo hayáis pasado la mitad de bien que yo. Aquí he pasado la mitad de mi infancia y de mi juventud. He comido nachos, he roto cámaras, me he atropellado Pau Gasol, gané o casi gané Out Consumer jugando a la Play. En fin, tantos recuerdos. No sé si voy a poder salir. El sonido de las campanas, el ruido de las obras. ¿Cómo lo voy a echar de menos? Venga, Dani, que esto ya se ha acabado. Ya hasta el año que viene. No, 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 pero... Que no, que me quiero quedar. Mira. No, pero... Ya se ha acabado esto. ¿Pero por qué? Ya se ha acabado. Que no, quiero el verano, déjame. A disfrutar del verano, Dani. Quiero, joder. Pero, ¿qué queja tenéis? ¿Qué problema? No, pero... Tienes que irte. ¿Pero por qué? Tienes que irte. A la calle. Fuera. Hasta el año que viene. Si os ha gustado el vídeo, a mí no, pero bueno, dedito arriba, like. Os podéis suscribir a mi canal aquí. Nos vemos la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!